¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo va a estar dedicado a un problema que es bastante común tanto en frigoríficos, neveras y conservadoras En este caso se trata de una conservadora y el problema es el descuelgue o el descentrado de la puerta Si miramos en perspectiva vemos como en el lado derecho de la puerta la misma está ligeramente más elevada que en el lado izquierdo donde la separación es un tanto más considerable Si abrimos la misma vemos como en la parte superior, en la parrilla donde antes siempre existía hielo el mismo está comenzando a fundirse reiteradamente en diferentes días El problema se debe, como he comentado, al descuelgue de la puerta Es un problema que ya me ha pasado en mi anterior frigorífico ahora me pasa en la conservadora y nada, vamos a ver cómo se puede tratar de solucionar En este caso el problema es bastante claro porque vemos que se está descongelando En un frigorífico doméstico el problema lo podemos ver porque el mismo pierde frío y lo que hace es que el compresor está funcionando constantemente y no enfreía lo que debería Una manera que tenéis también de comprobarlo aunque en mi caso no ha sido efectiva totalmente es colocando una linterna encendida en el interior del frigorífico o del conservador cerramos la puerta y con la luz apagada, no la voy a apagar ahora ya que no veríamos nada comprobamos por dónde sale la luz Por donde vemos que sale la luz es por donde tenemos la fuga de frío por donde nos está entrando aire desde el exterior En este caso se produce en este lateral que es donde tiene mayor separación y por la parte superior cosa rara, parece que debería verse la luz que tendríamos la fuga más localizada pues realmente no está tan localizada pero bueno viendo que el problema es de la puerta de centrada voy a sacar la misma y veremos qué se puede hacer con ella Para quitar la puerta en este caso ya que los tornillos son hexagonales utilizaremos un destornillador con punta hexagonal y como ayuda para que no caiga la puerta según vaya soltándose la misma lo que he hecho ha sido es colocar una caja de tornillos o algo que tengamos del mismo tamaño aproximadamente debajo de de la puerta del frigorífico vamos a ponerle una herramienta más a modo de cuña a fin de que la puerta quede totalmente apoyada y no caiga la misma cuando la suelte voy a sacar los tornillos y continuaremos con las vidas una vez suelta la bisagra la puerta se ha descolgado ligeramente podemos extraer la misma y tal como comentaba ya que tenemos una caja debajo de la puerta la misma no ha caído ahora se puede proceder a sacar la puerta del frigorífico una vez apoyada la puerta en el suelo con alguien que no se eche una mano ya que si no las puertas no se aguantan solas el problema es la bisagra que la misma con el tiempo llega a desgastarse y esta pequeña hendidura que tiene aquí llega a hundirse en la pieza de plástico en la parte plástica llega a desgastarse la solución a esto es suplementarla con unas arandelas metálicas de un grosor un poco mayor de que rellenen la parte que se ha hundido del plástico en otras puertas os podéis encontrar que la pieza de plástico esté mucho más deformada rota y bueno en la anterior nevera que tuvimos la misma estaba totalmente destrozada tuve que hacerle una pieza metálica para suplementar la pieza de plástico en este caso no va a ser necesario y colocando una arandela a fin de que el vástago de la bisagra no se hunda completamente o sea no quede embutido colocaré una arandela y el mismo quedará ligeramente hacia afuera y por lo tanto poder elevar la puerta mucho más esos milímetros que nos faltan que ahora no la está elevando aparte también intentaré corregir lo mismo con los tres tornillos que lleva la bisagra el soporte de la bisagra para suplementar el espacio que nos falta he buscado unas arandelas buscando que las mismas queden embutidas en el reborde que tiene el eje de la puerta el eje de bisagra esta como veis queda completamente embutida es de un tamaño relativamente similar al hueco que tiene que cubrir he subido un par de arandelas por si hiciera falta suplementar más he encontrado otra que también se adapta al mismo pasador que tenemos al mismo eje pero queda todavía más elevado considero que de momento no hace falta tanta elevación por lo tanto no la voy a utilizar si tenemos alguna arandela de teflón pues todavía sería más ideal pero la única que tengo es demasiado gruesa tiene demasiado tamaño para la superficie que tiene que cubrir entonces voy a probar solamente con la metálica la pequeña y a ver que tal va antes de colocarla le doy un poquito de grasa a la superficie para que la misma vaya mucho más suave y que la arandela y la parte de la puerta patinen de esta manera intentaremos minimizar la fricción hacemos que coja el cuerpo de la grasa como siempre es un poco complicado filmar utilizando solamente una mano y nada vamos a poner la arandela y vemos como quedaría como se ve queda bien adaptada al hueco que tiene que cubrir pues nada ya estaría de montar la puerta y a ver que tal queda bueno ya tengo otra vez la puerta colocada en el frigorífico con ayuda claro está porque si no a una persona sola se le caería he colocado la caja también para hacerle soporte y voy a intentar colocar los tornillos a ver si con un poquito de suerte no tapo excesivamente la cámara y lo podéis ver ya que en algunas ocasiones el tema de tapar la cámara pues no quedan unos vídeos excesivamente vistosos el primer tornillo medianamente se puede poner y una vez colocado el primero miraremos ya de centrar los siguientes elevando o bajando la puerta lo que corresponda los otros dos solamente los presentamos en los agujeros y cuando veamos como queda centrada la puerta ya los acabaremos de apretar ya tenemos la misera colocada la función de apertura ya la realizo y ahora solamente falta centrarla de arriba para rematar los tornillos abajo todavía nos queda ligeramente inclinada de un lateral y solamente es elevarla con la puerta abierta elevarla ligeramente para proceder a apretar los tornillos en la parte inferior una vez ya colocada la puerta mido la separación que tenemos de la parte izquierda con la parte derecha en la parte izquierda tenemos una separación de 7 milímetros y en la parte derecha tenemos una separación de unos 5 milímetros 2 milímetros de diferencia en 54 centímetros pero bueno ha quedado bastante mejor que como estaba y espero que el tema de la pérdida de frío que tenía por la parte superior que estaba descongelándose quede solventada espero que el vídeo os haya podido ser de ayuda este no ha quedado tan vistoso como otros que he podido realizar pero bueno era una reparación que había que hacer en casa y nada era un poco más complicado que filmar encima de la mesa ya que la puerta del frigorífico pues es bastante más consistente pues nada un saludo que os sea de ayuda y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara todo mismo una vez finalizada la reparación y después de unas horas en funcionamiento como veis se ve los efectos de la misma ya no vemos la parte de los conductos fundidos sino que los mismos aparecen con una capa de escarchar de escarchar de escarchar 3 6 machucar 2 4